¿Qué pasa con la fumigación? Las manzanas correspondientes a los domicilios donde estaban estas personas para evitar la proliferación del mosquito. De todos modos, si bien el veneno tiene efectos sobre el mosquito y tiene cierto efecto la herbicida, la campaña apunta más a concientizar a los vecinos para el descacharrado, que es fundamental, lo mismo que la limpieza de los terrenos. Los venenos en general actúan sobre el mosquito adulto, por ahí no tienen tanto efecto sobre las larvas, entonces la tarea que tiene que tomarse el vecino individualmente, de cuidar su terreno, de descacharrar, de evitar que se junte agua donde el mosquito puede depositar sus larvas y proliferar, eso es muy importante. ¿Cuáles son las actividades que va a comenzar el personal del Sanco local hoy visitando cada uno de los domicilios? Sí, eso forma parte del protocolo provincial de prevención donde se toman algunas manzanas periféricas a los casos que tenemos confirmados, se va a hacer una visita domiciliaria para detección de pacientes febriles, de aquellos que pueden estar con síntomas y enfatizando, como te decía, lo del descacharrado, evitar que se junten espejos de agua, la limpieza de los terrenos para evitar la proliferación del mosquito. Más allá de las tareas que se están haciendo de bloqueo de parte de la municipalidad con la fumigación, la fumigación que sirve en estos casos es esa que se hace precisamente en los domicilios periféricos al lugar donde se detectó el caso, fumigaciones masivas no son de utilidad porque incluso por ahí eliminan algunos insectos que también se alimentan de las larvas, entonces se rompe ese ciclo ecológico, funciona de esta manera y como te vuelvo a repetir, el tema del descacharrado, la limpieza de los terrenos, eso es muy importante para que lo asuma el vecino y tome esa responsabilidad de mantener limpio su terreno, evitar que se junte agua, tanto puede ser maceta, recipiente donde toman agua las mascotas, eso hay que renovarlo día a día, cambiar el agua y de los elementos que en general son elementos que por ahí no tienen utilidad, que juntan agua, como pueden ser recipientes, latas, cubiertas, eso descartar todo para evitar esta situación. Doctor, preguntarle ahora si esta actividad se va a llevar a cabo solamente en el día de hoy o mañana también se va a realizar. Vamos a hacerla el día de hoy porque tenemos hasta ahora, como te decía, dos casos confirmados, así que calculamos que le vamos a dar cobertura por lo que es el protocolo provincial en el día de hoy a ese perímetro, a esos domicilios, y bueno, en la medida que se vayan agregando más casos veremos la normativa de la provincia, lo que nos va indicando.